qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy como pueden ver nos encontramos en las costas de michoacán acá venimos con leo, allá viene alex también atrás y el plan de hoy pues es hacer algo diferente no a lo que hemos estado haciendo últimamente, ahorita vamos a iniciar con stickface y popper a ver si logramos algunas capturas superficiales ahorita por la mañana y de ahí vamos a iniciar un poco de jigging traemos un vivero para hacer para meter carnada ahí viva y ver si también con estos palas con carnada grande cocineitos o a ver qué sale aquí ahorita aquí les comparto lo que salga este día de hoy está un poco pescado el día de hoy pero está bien dentro de lo feo que está, está aguantado vamos a tirarle aquí, por aquí claro vamos a tirarle aquí ahorita con un popper artesanal con la caña Okuma DTR y este carretito y este carretito es el azores xp vamos a ver si logramos una captura solita iniciando con este popper artesanal bueno aquí vamos a empezar a jiggear con el Okuma Kabbala 5 tenemos la cañita Okuma Altera que es el reemplazo de la Gomoku Bike que rompí y traemos este jigsito ahí para ver qué sale este no es cocinero güey este no es cocinero güey se soltó, se soltó ese no era cocinero ese si sacó mierda ese y jaló para abajo güey ese era muy regalcito güey la manera más o menos ahí está ahí está ya pegamos otra vez algo como el que se fue hace rato ah güey está bueno eh está bueno sea lo que sea está bueno sale un cocinero sale un cocinero no 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 está jalando bien raro los pinches jalones que da una bota una bota una bota este está más bueno que el otro güey ahí está ahí está ahí está ya se ve ya se ve que eres chiquito mira mira nomás chiquito mira aquí están aquí están los menos buenos está chiquito este la verdad está murrito pero ahí está ahí está el primero con la okuma altera y el carretito cabal a 5 ahí está ahí está el primer medregalito está pequeñón pero va a estar bueno y palazado ya salió el primero no 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 te preocupes por esto ah güey una tortugona eh de galgo está grande ah güey no esto es pargo güey es un pargo es un pargo ah no no cabecea bien feo güey ah no güey pensé que me había atorado güey pensé que me había atorado güey ah güey que feo le hace ve 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 la pinche caña como la cola hace la dobla güey con la pura cola esto está grande ya me dejó sin huella en el dedo gordo por un rato ah güey no 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 lo estoy disfrutando disfrutando chicos sabroso yo lo sentí como pargo aquí estoy listo güey ah medregal medregal no no de que está bueno está bueno este bicho güey lo bueno es que no hay piedra muy alta donde se recargue güey cortitos 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 el puro coleteo güey que salgo un jurelón cabrón si te vas a liberar o te vas a quedar el jurel si para los tacos ahí viene ya la niña naranja ve nomás ve nomás ve nomás los 10 metros los 10 metros que recupera ahorita se los ve nomás no 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 me sacó 20 metros ahorita güey no está muy bueno mira ya recuperé 10 se está yendo para arriba se está yendo para arriba se está yendo para arriba güey ay gallo no mira lo que es gallo no gallo está grande no no güey salió aquí arriba plateado grande güey está grande ya salió se dejó ver la neta lo vi medio raro parecía gallo eh lo vi medio rayado pero si no es medregal bueno ya pargo ya no es o gallo no no es porque es gallo eh si está corriendo carreras muy chidas güey de 10-20 metros no disfrute mucho no que buen bicho güey miralo ahí se va a ver güey ya no está lejos si es gallo miralo miralo no si es gallo no güey gallo es gallo es gallo es gallo es gallo es gallo es gallo no no pues de la boquita güey de la boca güey agarra lo de la boca así güey lo liberamos ahí va eh no pero sin el gancho güey no lo ocupas si le va a bajar el freno si 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 levántalo ahí está chequense el gallo ahí está güey ahí está güey ahí está güey ahí está un gallito liberado el día de hoy no nos lo esperábamos vamos a seguirle se está poniendo buena la pesca estaba en el gancho la pesca acá leo pegó uno chido yo creo que es un medro mira güey si vienen encima si vienen encima si vienen encima que son ahi están arriba eh ahi 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 está ahi está doble está Están buenísimos Este me soltó Este me soltó Este me soltó El calor lo están haciendo subir Allá está tirando ligero Trae cañas en las cuchadas A ver qué sale A ver si sale el de nuevo Porque le jaló muy duro Este está arriba de 10 kilos A ver si dice que arriba de 10 kilos Este está arriba de 10 kilos No me dan nada de líneas Nada, nada Ahí está, ahí está A ver si, doblete, ahora sí Me estás viendo que no El mío va para allá El mío está aquí para abajo Yo tengo un mes de ganchito Allá lejos Está buena la acción ya Se prendió la acción Que lo chiquito Sí, mira Voy a ir hasta acá Ah, güey, cuconaco Anda de fuego aquí Chequense, anda Un cuconaco Cuconaco Allá sigue Leo A ver si sale de allá Algo bueno Es un buen bicho Está con la skipper Bien doblada la vara Sí ¿Qué línea traes en ese carretito, güey? 15 líneas 15, nada, güey Pues no lo aprietes, cabrón Ahí este Ya está arriba O sea, trabájalo a gusto, güey Oílo Sí, animalón Júrelón Si es júrelón, es un júrelón, güey No, está corriendo chido La verdad está corriendo muy chido Hacia abajo Ojalá sea algo bueno Está lejos o está en corto Unos 15 metros, güey Ah, ¿tan cerquitas? Sí Es que aquí, chequense También está el cambio de agua Estamos en la corriente En la espumita Sigue corriendo Sigue corriendo Siendo aquí en las cifritas, ¿no? Aquí abajo hay piedras Y bueno, ya ven Saqué un medregal Y acá luego se le pegó esta cosa A qué le van, a qué le van Gallo, medregal Júrel ¿Qué más podría hacer? Gallo, medregal, júrel No, está jalando medio La manera que jala Jala como medregal Fíjate que si no hace lo que hace el gallo, güey Porque el pinche gallo Siente la cola también, güey El gallo se viene para arriba, güey Pues ahí van las opuestas ¿Qué será? Si es un medregal Ojalá Que sea un medregalcito Está bastante bueno No se deja, güey Pero ya estamos lejecitos O sea, aquí no No hay piedra alta ya, güey A menos de que corra Hacia la isla Si es piedra baja Pero Plana Luego a la espalda Así mero, güey En cortito, en cortito Ahí viene ya Cooperando el bicho No, está abajo La lancha del animal, güey Que no toque el agua a la caña, güey Ya estaba lleno el carrete Ya, lo que saqué Me lo volvió de la receta Ahí va, ahí va ¿Qué le van? ¿Cuántos kilos van a 5 o 10? Arriba de 10 El leo dice que arriba de 10 Yo creo que no llegué a los 10 La neta Pero no me traje la báscula Te dije, pendejo Trajiste la báscula Mira, los barriletes Pero primero que salga, güey Ahí dorados Sí Ahí están los dorados ¿Saltó ahorita uno? Ah Primero que salga Dicen que ahí están los dorados En los barriletes Pero, güey, se clava acá para la piedra Se le da para la piedra Sí, sí Eso sí, le está dando para la piedrita Agua Agua con el gancho, ¿por qué? Déjalo para acá Acá nos pelamos, güey Acá lo enganchamos Nomás que se vea, güey Eso, eso, eso Está rimando el cerro, güey Ya se cansó ¿El animal o tú? O los dos Animalona ¿Qué? ¿Medregal? Parece pargo, güey Está pargo, ¿no? Pargo, colmillón, ¿no? ¿Lo quieres o el hocico, güey? No, es medregal Colmillón, güey Medregal, medregal No, no es medregal No, es medregal, güey Medregal Íralo No, güey Es un colmillón ese, ¿no? Yo le voy a colmillón La neta, se ve muy café la mancha Ah, güey Te la mamaste No, no mames, güey Ven nomás ¿De el hocico, no? No ¿Bien? Ven, agarra, agarra, agarra la cámara No, güey No, mames Viento Chequense el jigsito ahí Ay, ay, ay Mira, güey No, mames Chingues, güey Ahora es real ¿Yo qué? ¿Para qué se lo muerden, güey? No lo puedo, güey No, mames Levanta el hocico con la pinche Chequense con la barra skipper No sirve la caña esa Es para pescar agua dulce, ¿no? Ve los pinches colmillitos, güey Chequense nomás No, mames Tierra, güey La neta, pues eso Eso es trampa Porque estábamos sacando medregalcitos Coconacos ¿Se puede liberar? Botas Y acá Ledo, pues Se sacó ese pargonón Con la skipper Me bajó, güey Ya le bajó también ahí Se manchó Pero bueno Se puso buena la pesca en un ratito A ver si sale algún otro medregalcito por ahí O Hay sorpresas el día de hoy al parecer ¿Estás grabando? ¿Estás grabando ahí apenas? Está bueno, güey, este Se ve bien Se ve correcto el jalón, güey ¿Qué línea traes ahí? Eh, línea de 30 Igual, güey Tenemos línea de 30 libritas El único pesca es que trae línea de 15 libras, güey Pero mira ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Uy, la bota Se va a ir tragando una bota, güey Y este se trago la botita, güey Ya se puso el gancho, güey Aquí está, aquí está No te falta, ¿no? Ya está Se tinta a ver A la mitad de la panilla A la celita A la puerta Ah, también se cala bien chido La neta, lo estábamos cabezando Ah, ¿otra partita o qué? Pues, está encabeceando Sospechoso para algo Ven, los cabezas y ven, ven, ven Ven, ven, ven Si puedes, vuelta a tu poquito Para allá, ¿y tú más? Para que Vuelve que más se quede mudo Ahí, conquistándose lleno Ahí, bueno Ahí, bueno Con esa volteadita está bien Ah, ah ¿Me vieron? Ahí está bien Ah, ya salte ¿Quieren puro y chiquitos? No, chiquitos Ah, menos cabezados que da, güey Ah, me salta Maritas Maritas ¿Qué? Eh Ahí salida Ahí salida Ahí salida Bueno, no parlo, güey Que me salida de arancas, güey No, estoy yo Semilla de negro, güey Tengo los cabezas de la que feo le das, güey Nada más No estoy alentando, ¿verdad? No, son roquilloitos con un medregal Ya, rojo, ese dice perro Bien, con un rojo Medregal, no Medregal, medregal, güey Parece medregal Este abuelo Más grande ya Ah, papá, ya está buenísimo, güey. ¿Quieres? Medregal. Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Otra vuelta, ahí va, para allá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, medregalón. El jigsito bien tragado, güey. No te vaya a caer. Chequense nomás, con la kumaltera. Carretito cabala, líder 30 libras. Chequense cómo trae el jigsito ahí. Bien tragado. Chequense nomás. Ahí está. Ahí está el medregalcito, unos 8 kilos por ahí, le distanteamos. ¿Qué tal está la pesca? Sierra. La sierra, acá Leo acaba de tirar, acaba de sacar sierra. Está muy buena la pesca ahorita. Vamos a seguirle. Pues ahí está, hasta aquí el video de hoy. Nos fue bastante bien al final. Tuvimos un rato que no hubo nada de acción. Regresamos a hacer jigui a donde empezamos. Y Leo pegó ese buen pargo. Ahí lo traen. Y yo, pues, pegué por mi parte un buen medregal. Yo saqué tres medregalcitos. Y luego se va con un buen parguito. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Se puso buena la pesca con las cañitas que ya saben. Equipo ligero para lligar. Y, pues, bastante efectivo, ¿no? Ahí estaban las piedras, ahí estaban los cerros. No, nos tronaron. 20 libras. ¿Tú fue otro 10? 15. ¿De líder? 30 libras de líder. 15 de línea y 30 libras de líder. Y ahí está un pargón muy bueno. Como 20 kilates. Vamos a seguirle. Nos vemos en el siguiente video. Sí, y tú.